¡Estoy cansado de darles las gracias por migajas! ¡Soy pescador! ¡Perseo es pescador! ¡Hasta eso nos han quitado! ¡Eh! ¡Lo que somos! ¡No obstante, pretenden que los adoremos! Un día, alguien va a tener que decir basta. Un día, alguien va a tener que decirse que... Despega un avión sin pasajeros, de nuevo estaré en este viaje solo. Tú caminas por los cielos, mientras yo me marchito en el lodo. Estoy lleno de agujas y agujeros, contigo me muero si veo tus ojos. Cuando te miro, soy prisionero, viaje ligero por tu rostro. Mirando tus fotos, corazón roto, tú pensas en el otro, ya ni me noto ni me siento. Dicen que todo lo cura el tiempo, pero soy una herida, no un sentimiento, ni un momento, ni un pensamiento. Me quedo sin aliento, sin conocimiento, solo tengo una bala, no intento. Fuiste mi mayor descubrimiento, si te hice daño, lo siento. En torno a mi ya no hay nada, vi como los frutos se marchitaban. Mientras mis brazos por ti sangraban, mientras mis letras escupían dagas. Lágrimas por toda mi cara, sangraban hasta la arteria. Usaba lo que fuera hasta una cuchara, estaba hundido en la miseria. Recordar esto me da náuseas, dolor de estómago y otro órgano. Tuve sucias y suicidas ideas, mientras era un melómano. Es como encender una chimenea, siendo un puto pirómano. Tu destino dice que tú lo creas, pero nunca estará de tu mano. Para mi no es fácil soltar todo esto, no estaba preparado para decirlo en textos. Me he visto hundido solo en un charco, mientras tú navegando en un barco. Yo contigo no he estado molesto, flipaba cuando hablábamos solo con gestos. Yo siempre he valorado tus actos, pero me rompiste con la flecha de tu arco. Yo nunca me he valorado, el pasado no lo he olvidado. Y mira que lo intento, mi hora creo que ha llegado. Dejar todo a un lado y dejarme llevar por el viento. Yo por ti he rezado y me he cortado, solo por hacer un juramento. Yo contigo he soñado, he llorado y he compartido mi tormento. Abriendo más la herida, esquivando la caída. Solo veo una salida, solo tiene viaje adicta. Mente de un suicida, eres lo mejor de mi vida. La que tengo, la corrida ya te daba por perdida. Al principio una desconocida, luego la buena medida. No creo que te despida, ni que tú me lo impidas. Al que vayas bebida, aunque estés jodida. Gestos que no se olvida, nada más sin que te lo pida. Mi enemigo es la mente, no la gente. Instante es el presente, estoy distante. De repente, entiende que delante. Soy tonto, pero pronto, sigo la corriente. Salto el puente, me conformo o remonto. Soy incesante, no obstante. Lo brillante no es suficiente. Quiero saber la verdad, mírame de piedad. Dios, dame libertad de saber, de pensar. Todo es oscuridad, es perder o es ganar. No veo felicidad, ni querer, ni amar. Quiero saber la verdad, mírame de piedad. Dios, dame libertad, de saber, de pensar. Todo es oscuridad, es perder o es ganar. No veo felicidad, ni querer, ni amar.